FANABET presenta la sección Terapias Alternativas El trabajo, las cuentas, la casa, los hijos, en fin, los compromisos y obligaciones muchas veces no nos dejan espacio para hacer un alto y pensar y relajarnos Pero sabía usted que 15 minutos al día bastan para que con una pequeña sesión de meditación su mente esté más clara y su día sea más productivo Cuando estamos con los ojos abiertos estamos totalmente volcados hacia el afuera en el trabajo, con las cosas, estamos alertas pero nos cansamos y cuando cerramos los ojos tradicionalmente descansamos pero perdemos conciencia La meditación es un estado intermedio en el cual estás descansando pero la mente está alerta y el descanso que te da la meditación la ciencia ha demostrado que puede ser cuatro a cinco veces más profundo que el descanso del sueño Y es que al igual que se entrena el cuerpo se entrena la mente sino que lo diga Javier, un periodista al que su trabajo le consumía prácticamente su vida entera Cuando conocí las técnicas tenía tres trabajos y corría para todos lados trabajaba de periodista en el gobierno de mi provincia en Argentina y de docente en una cárcel de máxima seguridad y tenía dos programas de radio y mi mente no hacía más que correr mucho más rápido que mi cuerpo y los beneficios a corto plazo que encontré, que los encontré apenas tomé el curso y aprendí las técnicas En el caso de Elena los problemas eran otros, la meditación le ayudó a vencer el insomnio Me ayudó a relajarme más, entonces cuando ya era la hora de dormir podía dormir hasta ocho horas cuando antes solo podía dormir dos, tres horas Entonces cuando dormí mejor tenía un mejor humor También me ha ayudado muchísimo la parte de creatividad Yo me desempeño en la parte de comunicación y arte y cuando uno medita y se relaja las ideas fluyen más rápidamente y tenés como una sensibilidad, una intuición mejor después de meditar Si usted aún no experimenta los beneficios de la meditación estos sencillos ejercicios podrían ayudarle Lo que hacemos primero es nuestra mano izquierda dejarla sobre la pierna sobre el regazo con la palma mirando hacia arriba, de esta manera y luego el dedo índice, el dedo pulgar de la mano derecha lo acercamos al comienzo de la nariz, a la zona del entrecejo Vamos a estar trabajando de forma alternada con inhalaciones y exhalaciones por las narinas, las distintas narinas Esta es una respiración nasal que se hace con la boca cerrada Entonces comenzamos inhalando por las dos Y luego con el pulgar voy a tapar la fosa nasal derecha y exhalar por la izquierda Voy a inhalar por la fosa nasal izquierda Tapar con el anular la izquierda y destapando, exhalar por la derecha Voy a inhalar por la derecha Inhalo por la derecha, exhalo por la izquierda Practicar técnicas y ejercicios como este le llevará tan solo unos minutos Pero los beneficios los disfrutará por mucho tiempo ya que su mente tendrá más claridad para tomar decisiones se sentirá más relajado y su cuerpo también se lo agradecerá